¡Gracias por ver el video! ¡Que viene acompañado por mi familia! ¡Felicidades a los que nos acompañamos! ¡Somos un poquito por mi sinceros! ¡Alejense un poquito! ¡Seguimos adelante con él no dicen nada más o menos! ¿Tú quieres Mario? Está hablando eh? ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Ya! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Ay! ¡No tienes! ¡Ey! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!